El Consejo de Gobierno va a aprobar el próximo martes una oferta pública de empleo de 1.700 plazas de las que 676 son para el Cuerpo de Maestros de 2024. El próximo martes volveremos a aprobar una nueva oferta pública de empleo que va a sobrepasar los 1.744 nuevos puestos, de los cuales 676 serán en definitiva oferta para maestros y para personal docente. Para Emiliano García Page el gasto en educación es una gran inversión y ha argumentado que Castilla-La Mancha tiene un 45% más de gasto por alumno que lo que teníamos hace algunos años. Estoy contento, sinceramente, y muy contento del trabajo. De hecho, no vamos a dejar de invertir. Yo creo que hoy Castilla-La Mancha tenga un 45% más de gasto por alumno que teníamos a lo mejor hace unos años significa un esfuerzo colectivo porque, aunque la sanidad se lleva mucho más gasto que nada, es para todos los habitantes. Todos somos usuarios de la sanidad a lo largo de nuestra vida. Pero el gasto que hay en educación, si lo proporcionamos, es para 400.000 alumnos, 30 y tantos mil docentes. Es decir, en proporción para entendernos, es la parte más mollar del gasto público que no es por nada, lo pagamos entre todos con los impuestos. De manera que tiene mérito y tiene, desde mi punto de vista, que es hacernos sentir orgullosos, saber que es una gran prioridad y que lo será. Y el que haya cada día más y mejor formación y más profesores. Declaraciones dentro del marco de la celebración del Día de la Enseñanza que ha acogido el Auditorio José Luis Perales de la Ciudad de Cuenca. No solo nunca vamos a salir de una crisis dejando de educar y de formar a los niños y a las niñas y a los no tan niños, sino que probablemente no seamos capaces de salir de una crisis de la que tengamos sin un buen sistema educativo. Esa sí que es una cosa elemental y clave. En este contexto, tras entregar 34 reconocimientos junto a la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, el presidente ha dedicado sus primeras palabras para felicitar a toda la comunidad educativa y, como no podría ser de otro modo, a toda la sociedad conquense tras la designación de esta ciudad para el año 2022. Celebramos, querido alcalde, un acto que es mucho más que de homenaje. Para mí es un acto casi de recarga de pilas, de emoción, sinceramente. Y más ahora. Es verdad que hoy estamos de enhorabuena. Cuenca lleva ya muchas noticias de enhorabuena en los últimos tiempos. Pero no he encontrado a nadie que haya venido a Cuenca y que no le haya gustado Cuenca. ¿A nadie? Y si a alguno no le ha gustado, pues a lo mejor lo que hemos hecho es no... No, yo no lo tengo en cuenta. Pero no he encontrado a nadie que no le guste Cuenca. Y ahora lo que van a tener en el 2023 ya no es venir a que les guste Cuenca, a degustar. A degustar Cuenca que además se lo merece. Muchísimas gracias y enhorabuena, alcalde. Gracias a Paje ha reconocido que la sociedad actual debe al personal docente todos los avances que se han registrado en los últimos años. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cumple su 20 aniversario y lo hace con los presupuestos más altos de su historia. Que es el presupuesto más alto de la historia del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que junto con el año pasado, que también fue y batió récord el presupuesto más alto de la historia, hace que por dos años consecutivos tengamos que sentir mucho orgullo de la apuesta por parte del Gobierno regional en materia presupuestaria en este ámbito, en el ámbito de la igualdad. Pero también agradecer la apuesta por parte del Gobierno de España porque ahora les voy a explicar el por qué se incrementa tanto el presupuesto. Pero en definitiva es un presupuesto de 47 millones de euros, una cifra récord, como digo, en los 20 años de historia del Instituto de la Mujer que muy posiblemente se vean incrementados si se aprueban los presupuestos generales del Estado gracias al incremento que viene en el borrador y ojalá sea ley para incrementar los fondos del Pacto de Estado que gestionamos las comunidades autónomas. La consejera de Igualdad y portavoz ha destacado que los 47 millones del presupuesto de 2023 son 30 millones de euros más que en 2019, ya que aquel año ascendió a 18 millones y esto supone un incremento de un 160%. Hemos crecido en esta legislatura, en el presupuesto del Instituto de la Mujer, en 30 millones de euros. Eso es un 160% en relación a los 18 millones de euros con los que partíamos de presupuesto en el año 2019 hasta los 47 millones de los que partimos para el año 2023, un incremento de un 160% y 30 millones de euros más. Son datos muy objetivos y muy contundentes de cuál es la apuesta del Gobierno de Emiliano García Pagé en materia de igualdad y en materia de lucha contra la violencia machista y contra la violencia sexual. También ha subrayado el importante esfuerzo de gestión que se realizará en 2023 en materia de violencia de género. Y yo creo que además el año 2023 ya va a ser, bueno, yo creo no, es que lo va a ser. Estoy firmemente convencida que va a ser el año que por fin vamos a alumbrar esos cinco centros de atención integral a la violencia sexual o a las víctimas de violencia sexual. Cinco centros que tenemos la vocación de que no solo atiendan a las mujeres como ahora hacemos desde el punto de vista psicológico y para recuperar sus heridas emocionales. Este año ya hemos atendido a 150, sino que lo que pretendemos es un servicio integral que las pueda acompañar en el proceso jurídico desde un principio en su recuperación psicológica y en un proceso de acompañamiento emocional que es muy necesario porque ya está bien que sean las víctimas las que se tengan que ocultar. Uno de los aspectos más importantes que permitirá este presupuesto será la mejora de la financiación de los centros de la mujer y los recursos de acogida hasta llegar a los 30 millones de euros para 2023 y 2024. De manera que este año también batimos un nuevo récord. Vamos a superar la barrera de los 25 millones de euros destinados directamente a luchar contra la violencia machista y a proteger y a atender a sus víctimas, tanto a las mujeres como a sus hijos y a sus hijas. 25 millones de euros es la primera vez que en un año se van a destinar a este fin en Castilla-La Mancha. Blanca Fernández también ha valorado la ley del solo es sí, es sí. Y ya nos han llegado noticias de que se ha revisado la primera sentencia y se ha rebajado la primera sentencia. No sabremos si habrá más, pero se le ha reducido la sentencia a una agresión sexual en aplicación de la ley del sí, es sí en un año. Vuelvo a reiterar mi petición a la ministra, y además lo hago con el corazón en la mano y pidiendo reflexión profunda. Hay que reaccionar. Hay que reaccionar primero porque no podemos consentir que ningún violador se beneficie de esta norma, que ningún agresor sexual se beneficie, que sigamos perjudicando a las víctimas. Lo que se ha hecho con esta ley, en términos generales, que es una magnífica ley, es afrontar la violencia sexual desde una perspectiva integral. Pero en algunos supuestos se han rebajado las penas mínimas, incluso también en algunos supuestos las máximas. Y esto merece la pena ser revisado, porque nadie quiere en este país que se le rebajen las penas a los violadores. Y desde luego la ministra tampoco. Y el gobierno de España tampoco. Y si estamos de acuerdo en eso, por favor, vamos a hacerlo cuanto antes. Porque es una magnífica ley. No pasa nada por modificar una parte, simplemente lo que se alude a las penas, y dejar el resto de la ley. Porque sinceramente es, desde el punto de vista político, un borrón con una magnífica ley. Y desde el punto de vista de las víctimas, que es lo que más nos tiene que preocupar, una nueva revictimización que yo creo que nos emberecen. El senador del Partido Popular, José Julián Gregorio, ha asegurado que Castilla-La Mancha necesita un cambio, y este vendrá de la mano del Partido Popular y de Paco Núñez. No podemos tolerar que Castilla-La Mancha siga siendo la región que soporta los mayores incrementos de impuestos. No podemos tolerar que el 60% de los fondos europeos de nuestra región sean devueltos por la mala gestión de Emiliano García Page. No podemos tolerar que Page se niegue a bajar el RPF en su tramo autonómico. Ni podemos tolerar que se niegue a una bajada del impuesto de actos jurídicos documentados. Y lo que no podemos tolerar, por lo que los castellanos manchegos deberíamos alzarnos el 28 de mayo contra Emiliano García Page y dejarle fuera de, fue en salida, es su negativa a suprimir el impuesto de sucesiones y transmisiones. Y siga obligando a que un hijo no pueda heredar la casa de su padre porque no puede hacer frente a ese impuesto de Emiliano García Page. El senador del PP ha explicado que estas son las propuestas que quiere poner en marcha Paco Núñez y que ya han sido un éxito en otras regiones gobernadas por el Partido Popular. Pero aquí tenemos al rey de la comedia, de los telediarios, de la publicidad y de los anuncios. Y esto de ayudar a los ciudadanos parece ser que no va con Emiliano García Page. El foro permanente por el futuro de Castilla-La Mancha que lleva a cabo el Partido Popular en la sede del Parlamento Regional ha contado hoy con la presencia de dos asociaciones, la de Industriales de Aceite de Oliva del Centro de España, Centro Oliva, y la Asociación de Enólogos de Castilla-La Mancha. Además, Núñez ha mantenido un encuentro con la denominación de origen Azafrán de La Mancha. Como ya se ha explicado en anteriores ocasiones, este foro pretende ser una toma de contacto con la sociedad castellano-manchega por parte de los populares a fin de conocer sus inquietudes y problemáticas de primera mano para tenerlas en cuenta y buscarles soluciones parlamentarias. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado el servicio de transporte interurbano de la localidad toledana de Olías del Rey, que contará con una nueva línea que llegará hasta el Hospital Universitario de Toledo. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que la línea se ha diseñado de forma conjunta. Para poder llegar a esta infraestructura sanitaria. De ahí que esta nueva línea, con cuatro idas, con cuatro vueltas, con horarios adaptados a los turnos de los sanitarios, pero también adaptados a los horarios en los que se suelen dar las citas médicas para aquellos vecinos y vecinas que tengan que acudir por una razón de salud. Hemos diseñado una línea que nos va a permitir poder ofrecer un enorme servicio de calidad a los vecinos y vecinas de Olías del Rey. En cuanto al presupuesto del servicio, Hernando ha informado que se van a invertir 385.000 euros en ambas líneas. 235.000 euros al año, perdón, en estos dos años, para mantener la primera línea que tiene 12 expediciones que llega hasta todo el casco urbano de Toledo y otros nuevos 150.000 euros para estos dos años para esta segunda línea. Es decir, que incrementamos nuestra apuesta conjunta por la movilidad de Olías del Rey en un 64% para los próximos dos años. La renovación de este convenio se ha firmado esta mañana entre el consejero de Fomento y la alcaldesa de Olías del Rey, Charo Navas, en un acto al que también han asistido el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, el delegado provincial de Fomento, Jorge Moreno y el concejal de Movilidad, Cosme Vega. La Peña del Trapío de Toledo ha dado a conocer su tradicional noviembre cultural y taurino. Para esta edición, la principal novedad reside en la vuelta, la presencialidad tras la pandemia, por lo que los aficionados de la ciudad y la provincia tienen una cita del 23 al 25 de este mes en el Aula Cultural Domingo Ortega de la Plaza de Toros de la Capital. De este modo, el miércoles 23 será el turno de los ganaderos Víctor Guijarro y Nacho Torrejón, quienes, acompañados del periodista César Rivera, mostrarán los retos a los que se enfrentan. El plato fuerte de estas jornadas será la charla coloquio homenaje a uno de los toreros de plata más importantes de la historia. Será el viernes 25. El periodista toledano Mario Gómez será el encargado de acercar a los asistentes la figura de José Antonio Carretero. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Miguel Esteban y la Asociación Musical Santa Cecilia de la localidad han organizado diferentes actividades con motivo de la patrona de los músicos, Santa Cecilia. Concierto, pasacalles, procesión y la presentación de nuevos educandos son las propuestas de la Fiesta de la Música que se va a celebrar este fin de semana en Miguel Esteban. Actividades que comenzarán el sábado 19 con el concierto que la Asociación Musical ofrecerá en el Auditorio Municipal a las 8 y media. Con motivo del Día Universal del Niño, Aldeas Infantiles SOS ha presentado un informe sobre la situación de acogimiento familiar en España, un análisis que pretende determinar el nivel de bienestar de los niños y adolescentes que crecen en esta modalidad de cuidado alternativo, así como identificar los factores que favorecen su éxito o fracaso. El estudio, realizado por Aldeas Infantiles, es producto de una investigación que ha incluido entrevistas a jóvenes que han crecido en el sistema de protección, a técnicos de la Administración Pública y a personal educativo que trabaja en programas de acogimiento familiar. Cada 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia. UNICEF este año quiere aprovechar esta fecha para recordar que todos los niños y adolescentes deben disfrutar de una buena salud mental y bienestar emocional. Según los datos de esta ONG, uno de cada siete niños de entre 10 y 19 años tienen un problema de salud mental diagnosticado. La mayoría de estos trastornos no se detectan y, por tanto, no se tratan. Pero UNICEF España quiere poner el foco en otro de los problemas que afectan a la infancia, la discriminación y el racismo. El futbolista Sergio Ramos se ha unido a esta iniciativa junto a otros futbolistas del mundo. Para todos aquellos que sufren discriminación en el deporte... Mi mensaje para todos esos niños es que hablen, que los adultos estamos aquí, que estamos siempre presentes, que no se callen, que no guarden silencio a una injusticia tan grande. Que lo digan, que nosotros estamos para ayudarlos y para que con el paso del tiempo todos puedan disfrutar de esa libertad y de un país libre donde puedan estar tan normal como cualquier otro niño. Ramos se une a los embajadores y colaboradores de UNICEF por la protección y salud mental de todos los niños para que estén protegidos de toda forma de discriminación, independientemente de su sexo, raza, religión, discapacidad, orientación sexual u otra condición. El grupo Viñarás ha organizado unas ventas privadas denominadas los Special Pays. Lo que podemos encontrar son sobre todo coches de nuestras marcas, que tenemos Peugeot, tenemos Kia, tenemos Volvo. Como somos concesionario de Peugeot y la marca de Spoticar, es la marca del V.O. del grupo Stellantis, pues también encontramos Opel, tenemos Fiat, tenemos G, tenemos Citroën. Y bueno, pues aquí al final puedes encontrar coches de todas las marcas y lo que más se lleva a la gente es un poco de todo, porque al final hay gente de todo tipo, de todas características, gente que quiere un coche nuevo, un coche más semi-nuevo, un coche de kilómetro cero, de la marca Volvo, de la marca Peugeot, un coche de cemento medio, un coche eléctrico, híbridos enchufables... O sea, que aquí encontramos todo lo que podamos necesitar en un momento dado para todos los perfiles. Hasta el 19 de noviembre, los clientes que se acerquen hasta las instalaciones del señorío de Illescas podrán ser asesorados para encontrar un automóvil en stock, kilómetro cero y nueve. Tenemos una serie de coches que se han ido adelantando a finales de año, que parece ser que se va corrigiendo un poco el tema de los semiconductores y bueno, pues ahora hay que aprovechar que tenemos coches que todavía los clientes necesitan ese tipo de coches y en estas fechas que estamos, pues oye, a lo mejor un detallito para llevarse el coche de Reyes o de Papá Noel, hay que aprovecharse. Estamos hoy el sábado y luego vamos a continuar con la semana que viene, pues también aprovechando el Black Friday, pues siguiendo con este tipo de descuento y de formato durante los días del Black Friday hasta final de mes vamos a seguir con la misma operativa. También habrá descuentos, financiación y hasta seguro del coche de forma gratuita. Aparte de los precios que tenemos, todos los clientes que vengan aquí, pues tendrán un cupón gratuito de mil euros que se hará un descuento directo en los coches y luego pues tenemos una oferta de financiación muy, muy, muy especial junto con nuestro partner del BVA y además regalamos el seguro. Un evento que se suele llevar a cabo todos los años y que cientos de personas aprovechan para llevarse un automóvil al mejor precio, pero ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de hacerse con un coche? El cliente lo primero que tiene que pensar es qué tipo de coche es el que necesita, coche familiar, un coche pequeño y luego también la motorización, ¿no? ¿Qué tipo de motor necesita? Si necesita un coche con etiqueta B, con etiqueta C, con etiqueta 0, con etiqueta Eco, entonces, bueno, pues eso también va a marcar la diferencia porque hoy día, pues todo lo que podemos encontrar aquí son coches con etiquetas muy ecológicas, con etiqueta Eco, con etiqueta 0, que es lo que está demandando también el producto, el mercado y la demanda de los clientes junto, pues hay que cuidar un poco con el medio ambiente y aquí, Volvo es una marca pionera en electrificación, Kia 3 cuartos ahora mismo y Peugeot, Grupo Stellantis, también se estaban poniendo un poco a la vanguardia de la electrificación de los vehículos. Una oportunidad de tener coche nuevo en las mejores condiciones. Nos adentramos en un espacio singular, el de las Cuevas de Hércules, para conocer mejor la obra de Felipe Tello, un toledano que ha estado rodeado por el arte desde muy pequeño. Los mamé desde pequeños, mi padre es artista, es ceramista, los amigos de mi padre, muchos eran también artistas y bueno, yo desde que me conozco tengo un lápiz en la mano, de hecho ahora sigo teniendo un lápiz en la mano en cada momento. Diez años de trabajo han servido para reunir en un lugar único, un total de 60 acuidadas obras, entre grabados y acuarelas. Desde hace ya tiempo que quería enseñar lo que yo hago, que la verdad que es un trabajo bastante duro y bastante de taller y muy introspectivo y quería enseñarlo y la verdad que han sido diez años de trabajo con todo esto que estoy mostrando. La selección siempre es dura, cuando uno pone una exposición siempre lo que yo creo que lo suyo es poner lo que más te gusta a ti, yo no pienso tanto en el público más que en lo que a ti te gusta, que al final suele coincidir con lo que a la gente le gusta y es verdad que se han quedado unas cuantas obras sin poner, pero por temas de espacio más que nada, no es porque les faltara duro calidad, porque eran bonitas, pero por temas de espacio no hemos podido poner todas. Acuarelas y grabados de Toledo, en los que no solo se plasman lugares icónicos de la ciudad, sino también aquellos menos conocidos o una sección dedicada a la tauromaquia, conforman esta exposición, a la que Felipe no ha querido poner título y que prefiere, que cada uno descubra sin explicación previa. No soy de explicar el qué es lo que quiero expresar, sino yo creo que es más de que la gente vea a través de mi obra lo que yo quiero expresar. De martes a sábado en horario de mañana y tarde y hasta el próximo 26 de noviembre se puede visitar esta muestra en el número 3 del Callejón San Ginés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!